Hola, el día de hoy vamos a hablar del liderazgo, este vídeo en particular frente a otros me gusta mucho porque es un tema que realmente vengo trabajando muchísimo y estudiando muchísimo durante los últimos años y es el tema del liderazgo. El día de hoy vamos a hablar de cuáles son los cinco niveles del liderazgo al que no todos nosotros debemos ir escalando. Estos cinco niveles están basados en la teoría de John Maxwell, un experto que tiene años de años dedicándose a esta materia de liderazgo que es tan interesante y en este vídeo yo te voy a explicar cómo tú puedes aplicar estos cinco niveles de liderazgo pero a tu negocio de redes de mercadeo y te lo voy a explicar con ejemplos prácticos cómo tú puedes desarrollarte como líder para ser un mejor networker para tu organización. El primer nivel es posición, si bien esto no se aplica tanto a redes de mercadeo debemos entenderlo porque esto se aplica mucho al mundo tradicional a través de las jerarquías o puestos en un trabajo, por ejemplo, cuando a alguien se le asigna un puesto de jefe, un puesto de gerente, un puesto de subordinado o un puesto en el que tienen a su cargo varias personas y tienen que saber dirigirlos y delegar trabajos. En este negocio no se aplica tanto eso, pero sí pequeñamente. Por ejemplo, hay personas que creen que son jefes de las personas de su organización, pero en redes de mercadeo nadie tiene cargo, nadie tiene posición. Las personas que pertenecen al negocio lo hacen por voluntad propia porque simplemente quieren hacerlos, son libres e independientes. Pero algunas personas cuando empiezan a afiliar empiezan a tratar a su equipo como si fueran empleados y como si fueran incluso hasta esclavos y todo el día nos están llamando simplemente para preguntarles si están trabajando o si están haciendo lo que ellos le pidieron que hagan y eso es algo que no funciona y de hecho John Maxwell también lo dice que el liderazgo oposición es un liderazgo muy pobre porque la persona cree que tiene derecho a influir sobre los demás simplemente porque está una posición por encima de los demás. Tú tienes que tener claro que en tu negocio, que tú seas upline, que estés en una posición arriba de muchas personas en tu organización, no implica que puedas tratarlos como tú quieras o que simplemente te puedas sentir que sabes mucho más simplemente porque eres una posición arriba de ellos. Eso tienes que tenerlo muy claro. Ahora vamos a hablar del segundo nivel de liderazgo que es algo al que todos debemos apuntar apenas tomamos la decisión de crecer como líderes y es el siguiente. El segundo nivel es permiso. En este nivel debes tener claro que se llama permiso porque tú tienes que ganarte la confianza de las personas en las que quieres influir. Aquí significa que las personas ya no te ven solamente como una persona x sino como una persona de confianza, como un amigo, una persona con la que pueden confiar conversaciones importantes, profundas y simplemente un lazo mucho más conectado con la gente con la que trabajas. Esto es algo a lo que todos tenemos que apuntar si queremos empezar a desarrollarnos como líderes y es el tema de empezar a mejorar las relaciones con las personas de nuestra organización y quiero compartirte un consejo que me recomendó mi mentor cuando yo empezaba en la industria de las redes de mercadeo que es un consejo muy simple y muy sencillo pero que cuando tú lo empieces a aplicar meses después vas a ver realmente cambios y es el consejo de simplemente estar cerca de tu gente. Se trata de simplemente mantener una conversación cercana, mantener una conversación diaria y que ellos sientan que tú estás ahí para ellos. ¿Qué sucede mucho en redes de mercadeo? Personas que tienen un rango son vistos no como personas sino como grandes líderes difícil de alcanzar y personas con grandes talentos y lo peor de eso es que a muchas personas les gusta sentirse así, les gusta sentirse que los van a glorien, que incluso los adoren y que sean los grandes líderes, que solamente los ves en tarima, pero eso realmente no los hace a ellos líderes. Cuando una persona realmente es un líder es cuando realmente está muy cerca de la gente. Si la gente solamente te ve en tarima o compartiendo tu testimonio o te ve simplemente en un vídeo de la compañía, tú estás siendo una persona que no está teniendo cualidades de líder. Un líder es una persona que está cerca a la gente y para que tu equipo crezca, se multiplique, tienes que estar tú ahí presente demostrándoles que eres un apoyo incondicional para ellos y simplemente mi mejor consejo, así como me lo dieron a mí para ti, es simplemente comparte más tiempo con tu gente. Estate más cerca a ellos. Ya sea que puedas estar tal vez de viaje, puedes mantener la comunicación a través de chat o a través de internet. Gracias a la tecnología hoy en día uno se puede mantener conectado con personas incluso aunque no vivan cerca de ti. Entonces ese fue el segundo nivel. Ahora vamos a ir a un tercer nivel, que es el nivel de producción. Este es un nivel en el que John Maxwell explica mucho acerca de por qué los líderes empiezan a tener cambios significativos acá. Yo quiero darte mi opinión, tal vez para mí esto no sea un nivel distinto, no sea como la persona que está en este nivel es mucho más influyente, pero yo sí lo pondría en tercer lugar porque de todas las cualidades que puede tener un líder, realmente ésta hace mucho más influencia que las dos anteriores. ¿A qué me refiero con producción? Un líder que ya está en nivel de producción es una persona que está en las canchas, está en el campo de trabajo demostrando con ejemplo cómo se hace este negocio. Las redes de mercadeo son una industria espectacular, muy apasionante y una de las cosas que a mí me gusta de esto es que realmente para tú influir en otros tú tienes que estar empapado y tienes que estar en las canchas demostrando que sí se puede. A mí me ha pasado una oportunidad que tal vez pierdo un poco el ritmo y ahí también pierdo un poco de influencia, porque no estoy generando volumen personal, no estoy haciendo cierres a nivel que lo hacía antes porque simplemente perdí la práctica. Para tú ser un líder de más influencia y ser un multiplicador en tu organización tienes que tener el nivel de producción, tienes que estar puliendo habilidades, mantenerte en forma y simplemente estar en las canchas, en el campo de trabajo, haciendo que la producción sea algo que te incluya a ti. En otras palabras, para aplicarlo directamente a tu negocio, yo te recomendaría que seas una persona que está constantemente afiliando nuevos socios y consumidores a tu negocio porque eso te va a permitir mantener el músculo de redes de mercadeo activado y así vas a poder transmitir mucho mejor a tu equipo. No va a funcionar de otra manera tan efectiva como si tú estuvieras en las canchas apoyando a tu gente. Para que tú puedas entrenar, transmitir y enseñarle a tu gente a hacer algo, es importante que tú también lo estés viviendo, es importante que tú estés en un nivel de producción. Los líderes que están en un nivel de producción, que están en las trincheras con su equipo trabajando, empiezan a hacer que su equipo crezca. Entonces, si tal vez ya desarrollaste un nivel 2, por ejemplo, de tener comunicación con tu gente, tal vez vas a crecer un poco, pero no va a ser tan efectivo como una persona que está ahí todo el día. Tal vez has escuchado que el ritmo de trabajo y el líder catalizador es lo más importante en el negocio, probablemente la gente tenga muchísima razón con ese concepto, porque los líderes que están, que tal vez no están tan capacitados, que tal vez no tienen tanta experiencia en redes de mercadeo, pero simplemente pasan tantos días y tantas horas en las canchas con su gente trabajando, que se vuelven unos líderes mucho más efectivos y forman organizaciones que crecen mucho más rápido que otras. Ese vendría a ser el nivel 3 del liderazgo. Y luego viene el nivel 4, que es el que vamos a hablar a continuación. Y es el nivel de formación. En otras palabras, formación de líderes. Una persona en redes de mercadeo no va a tener éxito si solamente atrae seguidores. Un líder en redes de mercadeo tiene que ser una persona que atrae más líderes a su negocio. ¿A qué me refiero? Una persona que no solamente atrae personas que quieren seguir una visión, sino que también quieren ser parte y seguir construyendo esa visión con diferentes tipos de liderazgo. Para hablar directo y claro en español, para que me lo puedas entender, déjame decirte que un líder que hace formación es un líder que muestra ejemplo. Una de las maneras más fáciles de aprender algo es ver cómo otros lo hacen. Y una labor fundamental de un líder es formar otros líderes. Y eso es lo que tú tienes que hacer mucho en tu red, en tu compañía, en tu negocio. Tienes que dedicarte a que la gente vea cómo tú haces el negocio, a que la gente vea que sí es posible. Y ahí es uno de los factores fundamentales en tu negocio. Que la gente vea que sí se puede. Por eso que tal vez el primer paso, que es el paso del líder, es el que tiene que marcar la pauta. Tú tienes que llegar a ese rango que quieres que tu gente llegue. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu equipo no trabaja? ¿Por qué tu equipo no le pone ritmo de trabajo? ¿Por qué las personas de tu equipo, incluso tus líderes potenciales, que supuestamente tú crees que ellos son, no trabajan? Tal vez es porque tú todavía no les has puesto la valla más alta. Y simplemente mi recomendación es tú, logra tus metas propias, empieza a hacer una producción personal, sé un ejemplo en firmas, sé un ejemplo asociando personas, sé un ejemplo formando rangos nuevos, sé un ejemplo en desarrollo de habilidades y tu gente te empezará a seguir. Y aquí, en mi opinión, en un nivel de formación, la persona ya tiene que tener muy clara cuál es su visión en el negocio, cuál es su visión en la oportunidad. Porque las personas, cuando están en etapa de formación, necesitan mucha inyección de visión, necesitan realmente estar rodeada de gente que está convencida al mil por ciento en una visión a largo plazo. Entonces, tal vez la diferencia entre un nivel de producción y un nivel de formación es que el líder da el ejemplo y transmite mucha emoción y mucha visión. Y eso contagia a otros líderes que al final hace que el contagio sea totalmente irreversible y esa gente nunca pare de hacer el negocio y nunca pare de compartir la visión que le contagiaron sus líderes. Ahora vamos a hablar de un quinto nivel de liderazgo y aquí es algo que tal vez muy pocas personas han llegado, porque eso también lo comparte John Maxwell, incluso pocas personas en redes de mercadeo que yo conozco que están en ese nivel de liderazgo y es el nivel de liderazgo de respeto. ¿Qué significa? Que las personas ya llevan tanto tiempo con una visión tan clara y han hecho tantas cosas durante tanto tiempo que la gente simplemente se acuerda de ellos y les tiene un tremendo respeto por toda la trascendencia que han tenido, por todo el cambio de visión, por la educación que han logrado en miles y millones hasta millones de personas incluso en diferentes países. Esto ya estamos hablando de líderes trascendentales que hacen cambios de visión, cambios de ver el mundo y hacen cambios y tendencias cada cierto tiempo. Entonces, si tal vez tú quisieras llegar a ser un líder de posición de respeto, yo te puedo dar un tip muy importante para que tú puedas llegar a ese nivel. Bueno, te puedo dar varios consejos. El primero es que va a tomar años, no es algo de la noche a la mañana. La gente tiene que ver que tú has realmente hecho cambios realmente considerables, duraderos y ejemplares para que realmente te formes en un líder en nivel de respeto. Y lo segundo es que tú debes tener una motivación de otro nivel de alcance. ¿A qué me refiero? Ya no son motivaciones materiales, ya no son motivaciones de pequeños logros, ya no son motivaciones de dinero, ya no son motivaciones de formar personas. Son motivaciones de valores, valores que personas persiguen, valores como justicia, valores como equilibrio, valores como respeto, valores como amor. Hay gente que ha tenido valores tan pegados a ellos mismos, incluso las personas más influyentes del mundo, no solamente han logrado grandes cosas porque han logrado muchas metas, sino porque han perseguido valores importantes toda su vida. En mi opinión, la gente que ya está en un nivel 5 son gente que ya persigue valores. Entonces las personas que están tal vez en un nivel 2 o 3 o 4, tal vez son personas que tienen metas y sueños muy ambiciosos, pero todavía no son motivaciones de un nivel de valor superior que puede llegar a tener un líder de nivel 5. Eso simplemente hay que irlo trabajando con el tiempo, hay que irlo trabajando con mucha visión, y ahí simplemente mi consejo final sería, las personas que llegan a un nivel 5 de liderazgo de influencia, es gente que simplemente trabaja a donde su corazón y su intuición los lleva. Ya no hacen nada más que por lo que les apasiona, por lo que les jala, por lo que les inclina. Ya dejaron todo lo demás, las metas materiales y simbólicas, sino simplemente se enfocan en tratar de generar un cambio en muchas personas, en la sociedad, y simplemente trascender de una manera positiva hacia muchas personas. Entonces estos son los 5 niveles de liderazgo aplicados a redes de mercadeo para que tú puedas mejorar en tu negocio. Ya sabes, los pequeños consejos en cada nivel, el reto está en ti, en que tú mejores cada día. Si tal vez empezaste este video y querías simplemente mejorar tu influencia, posicionate rápidamente en qué nivel estás y proponte subir al siguiente nivel, porque te aseguro que apenas subas al siguiente nivel van a haber grandes resultados en tu negocio. Y antes de terminar este video, quiero darte algunos consejos, porque esto tal vez es algo muy general, y quiero decirte temas importantes para que tú te desarrolles como líder. ¿Cuál es tal vez la cualidad que yo tengo que hacer? ¿O qué tengo que hacer en mi organización para marcar una diferencia y que se vea un antes y un después? ¿O qué es lo que diferencia a un líder de una persona normal que trabaja? Mira, hay algo muy sencillo. Un líder, a diferencia de muchas personas, es una persona que llega a un lugar y se pone a resolver problemas. Se pone a ayudar a otros y ¿cómo los ayuda? Resolviéndoles problemas de manera real. Si tú en este momento estás resolviendo problemas en tu organización, estás haciendo que la gente cumpla objetivos, está siendo un líder efectivo. Si tal vez eso te falta mejorar, pon en práctica lo que has aprendido en este video y empieza a pensar cómo puedo ayudar a que la gente en mi equipo cumpla los objetivos y cumplan las metas, incluso los sueños de vida que ya tienen. Si este video te ha gustado, compártelo con tu equipo y déjame un comentario de, por ejemplo, para ti, cuál ha sido un cambio de liderazgo o qué cosas has aplicado tú para crecer como líder en tu negocio. No te olvides de suscribirte al canal para que te lleguen más videos y haz clic en la campanita para que cada vez que yo suba un video te llegue la notificación a tu celular. Nos vemos en el siguiente video. Te mando un fuerte abrazo. Chau, chau.